Bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de empezar sólo quiero deciros que esta introducción la estoy grabando dos veces ya que le he grabado cuando hemos llegado a las 11 la mañana por ahí y estaba hecho mierda y grabó solo la intro y digo voy a grabar la otra vez ahora porque tenía una cara de sobado impresionante son las 7 de la tarde o sea que estado cuántas horas para recuperarme es que está está dormido todo el día y hasta ahora no me noto un poco más activo incluso me queda dormido en un banco todo esto es por querer subir vídeo diario porque hoy va a estar fuera todo el día y ayer cuando volví de grabar por la noche me puse a editar y termine el vídeo a las 3 de la mañana y hoy me levantado a las 8 o sea no he dormido nada encima ya sabéis que yo con el calor me cuesta mucho pero bueno ya estoy bastante mejor por lo menos para grabar y creo que más tarde estaré bien para montar también primero grabar un poco a los demás antes de enseñaros lo que estamos haciendo por aquí que ahora mismo estamos en la zona de dir que yo nunca he hecho dir que quiero probar deciros que al mediodía hemos ido a la playa cuando el euro cama cerrado y que hemos grabado unas cuantas tomas con la gopro ya que la llevaba en la mochila así que os las dejo por aquí not looking back eyes on the freeway Bonnie and Clyde a classic cliche we're on the run this is what we waited for take my hand we'll make it somehow we can't miss out y ahora sí vamos a grabar algo de dir que joseph por cierto ha reventado su bici como no siempre tiene rota y está montando con mi bici ahora mismo dice que quiere que le grabe algo muy bien y dónde están los trucos que has dicho vale pues viene joseph con mi casco por el fondo y con mi agua no sé por qué pero bueno voy a probar las rampas de tierra por primera vez que nunca le dado tengo unos nomáticos de street que además que son muy finos no tengo ni idea de qué pasará sabes lo que hay que grabar el retorno del toad ya sabéis que yo con casco parezco un toad eso es lo que es un toad no la setita esa del mario de que te ríes tía que pasa que parezco la seta del mario tía vale hay un pequeño problema es que la bajada que haces para coger velocidad luego hay una curva y esa curva me queda de opo y la acaba de coger medianamente bueno ha frenado un poco porque ya ha visto que me quedaba de opo y aún así he salido volando por un lado y casi me caigo de cara contra el suelo así que la intentaré coger una vez más lento pero esta vez lo vamos a grabar por si me mato pero el problema es que no hay con suficiente velocidad para hacer los saltos estos del dirt ese es el problema de cuando la rampa te queda de opo para coger velocidad creo que vamos a dejar esto del dirt he conseguido hacerla antes yendo más lento pero luego en los saltos no llego si fuera del otro lado vamos a la zona de street y la espuma y los backflips y las cosas que me gusta mucho más vale esto ya me gusta bastante más de las barandillas granos inclinados rampas cajones ahora os pondré las rondas que vamos a hacer yo sé con mi bici por cierto y no sé quién más le va a dar qué marcado bueno y vamos a ir al 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 fan no a la piscina espuma y este personaje ha dicho que va a hacer que doble backflip doble backflip con mi bici además para los cinco tres en espuma y luego le damos yo pensaba que lo querías hacer en espuma el doble backflip en resi sale bien en el barres y dale y ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Qué mamá! ¡Woohoo! Ya, a ver. ¡Una más y a Resi! ¡Vale, a Resi! Vale, Josep le ha dado unos cuantos tries a doble backflip en lo que es la foam en piscina de espuma y ahora de una lo quiere tirar en la Resi y también hay un chaval que ha tirado doble backflip en scooter y también ha tirado frontflip en espuma, también lo va a tirar en la Resi y vamos a ver si le pilla un buen ángulo desde aquí. ¡Tres, dos, uno! ¿Estás bien? ¡Otra, otra! ¡Vale, a Resi! ¡Vale! ¡Vale, a Resi! ¡Vale! ¡Woohoo! ¡Vale! ¡Vale, a Resi! ¡Qué rabia, loco! ¡Ah, no, no, tío! ¡Ah! ¡No me lo puedo creer, loco! Ya lo tienes, tío. ¡No me lo puedo creer, loco! ¡No lo caigo, tío! ¿Estás bien, Pepino? Sí, loco. Reventadísimo, loco. El brazo también, ¿no? ¡Ah, tío! ¡A ver, loco, tío! ¿Por qué? ¿Qué pasó? No ha salido, tío, recién. Muy buena, tío. Lo volverás a intentar la próxima vez que vengamos a EuroCamp. Sí, tío. ¿Y con mi bici, tío? Con tu bici, claro. Porque además, si ya es difícil de por sí hacer doble back clip, hacerlo con una bici que no es la tuya... Yo le quiero dar a 720. ¿Lo ves o no? Sí, tío, dale. 720, tío. Le voy a dar. Yo es que ya la última ya me he rentado el huevo. Y ya no. Ya no más. Claro, por eso no lo has dado más. Ya no más. Pues nada, como acabo de decir en el vídeo, esto lo estoy grabando, por cierto, una semana después de ir al EuroCamp. Como ya dije en el vídeo, quería ir a Foam a probar 720, tal cual. Y hice un primer intento, que es el que veréis a continuación. Lo que pasa es que me estaba grabando Josep, y yo no sé cómo lo he hecho, que esto está muy mal grabado. El primer intento, que os lo dejo a continuación, está desenfocado. Y bueno, hice un salto, dije, voy a probar 360 primero, para coger un poco el tacto a la rampa, que era la primera vez que me tiraba en un año o un año y medio, más o menos. Y dije, vale, lo veo. Y le di un segundo intento, que también está grabado un poco desenfocado, bueno, bastante desenfocado. Y hice el 720, pero como que lo caí de lado. Y había poca espuma, lo noté. Y me hizo un poco de daño en las costillas, porque como veis caigo de lado. A lo que digo, vale, he hecho el 720, intentaré caer recto, y lo vuelvo a tirar. Y en el tercer intento, que aquí ya no sé cómo me lo han grabado, que estaba el micrófono de la cámara desconectado, no entiendo por qué. Y Josep ha empezado a grabar justo cuando yo ya estaba en el aire, y ha dejado de grabar justo cuando he caído, o sea, el clip dura un segundo. Y bueno, ¿qué pasó? Este fue el último salto del día. Después de esto, lo único que hice fue quitarme el casco, tirarlo, sacar la bici de ahí, e irme a tumbar al suelo. Y me diréis, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que, no sé si lo veis, pero cuando caigo la espuma, primero que estoy cayendo de espaldas, y segundo que caigo y desaparezco. Bien, cuando he salido el 720, lo he querido girar súper rápido. Entonces, cuando ha salido la rueda delantera de la rampa, yo ya estaba en 90 grados con toda la fuerza. Y lo he rotado tan rápido que la rueda trasera me ha chocado contra la rampa. No he acabado de hacer la rotación completa, y como que he salido catapultado hacia atrás. Con la mala suerte de que a la piscina de espuma le faltaba un poco de espuma, y encima he caído en una especie de agujero donde había un hueco que no había tanta espuma. Entonces, nada más caer, he notado el suelo en mi espalda, me hice mucho daño, fui a tumbarme porque no podía. Y no hice nada más en todo el día, ni siquiera despedí el vídeo ni nada porque ya me hice daño, quería irme, no he montado más. Que por cierto, después de ese día estuvisteis, me parece que dos días sin vídeo, y esto como lo estoy grabando una semana después, ya ni me acuerdo qué día era, pero ha sido un día que no he subido vídeo dos días seguidos, y es básicamente por el dolor de espalda que tuve, que estuve esos dos días en la cama, porque me dolía mucho y simplemente quería descansar para recuperarme. Pero no os preocupéis, porque ya estoy bastante mejor después de este vídeo, creo que se lo he grabado a dos, ya que los que habéis visto de los lugares abandonados, yo ya los tenía grabados antes de hacerme daño en la espalda, lo que pasa es que estaba reposando en la cama y tampoco tenía ganas de editarlos. Así que nada, simplemente era comentaros eso y ya despido el vídeo por aquí. Espero que os haya encantado este vídeo, esperemos también volver a la Eurocam y que Josep se planche ese doble backfripe en la Resi porque es impresionante, además con mi bici porque la suya estaba rota. Así que nada, ya sabéis, compartid el vídeo con vuestros amigos, si os ha molado dejad un buen like, suscribíos al canal si no lo hacéis y activad la campanilla para recibir todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y adiós. ¡Suscríbete al canal!